Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a aprender a crear materiales básicos y a modificarlos, así que vamos a empezar agrandando esta ventana con el W y vamos a crear una esfera, una esfera común y corriente, la creamos acá y vamos a presionar la tecla M en nuestro teclado y se nos va a desplegar una paleta de materiales, si ustedes nunca han trabajado con ningún tipo de materiales, nunca han abierto la paleta de materiales o el editor de materiales, se les va a desplegar algo así, esperemos mientras piensa, mientras carga, ok, se les va a desplegar algo así, este es el editor de materiales, la tableta o la tabla de editor de materiales y vamos a crear un material muy básico, que por ahora vamos a trabajar con este que está aquí, aquí tenemos toda la librería de materiales, aquí en materiales, estándar, empezaremos a trabajar con este estándar que simplemente podemos darle clic y arrastrarlo y lo soltamos aquí y vamos a borrarlo o podemos solamente darle doble clic y luego le damos doble clic acá para seleccionarlo y encontrarnos con todos sus parámetros, pero yo no recomiendo que cuando se está comenzando con 3D Max se empiece a trabajar con este editor de materiales, con esta tabla, ya que es bastante compleja y tiene demasiadas ramificaciones cuando se empiezan a crear materiales para todos los objetos dentro de la escena, así que vamos a eliminar esto y vamos a irnos a modelos y vamos a elegir la paleta de materiales o el editor de materiales compacto y nos vamos a lo que teníamos antes y por defecto aparece así, así que vamos a llevarlo a las opciones y vamos a dejarlo de 6x4 para que aparezcan todos los materiales, ahora 6x4 24 materiales que tenemos aquí en este editor de materiales pero eso no quiere decir que sean los únicos que se pueda crear, eso no quiere decir que solo se pueden crear 24 materiales, se pueden crear infinidad de materiales pero solo se puede visualizar a la vez 24, luego más adelante vamos a ver cuando llenemos toda esta paleta de materiales como hago para seguir creando materiales, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno entonces tenemos esta esfera de aquí y tenemos aquí el material, el material no recuerdo exactamente como lo visualiza 3D Max por defecto, yo lo tengo es como una esfera, no sé si por defecto sea una esfera pero también existe la opción de cilindro o existe la opción de una caja, vamos a dejarlo en la esfera que me parece la más adecuada. Ahora siempre que creemos un material tratemos de darle un nombre a escribir nuevo material. ¿Por qué? Porque cuando tengamos todos los materiales no vamos a ser capaces de reconocerlos y quizás algunos sean muy parecidos a otros, así que no vamos a ser capaces de diferenciar entre el material de FAUD02, entre el 03, cuál va a ser el 04, si deje el material X aquí o lo deje aquí o lo deje aquí, ya que todos estos supongamos que se parecen, va a ser difícil así que siempre tratar de editar su nombre. Bueno, ahora encontramos una de las funciones más básicas, son estas que tenemos aquí, este Shader, no vamos a tocar esta parte, vamos a manejar solamente esta y ahora vamos a, primero que todo, a aplicar este material al objeto. El hecho de que yo haya creado un material por muchos objetos que tenga seleccionados, no quiere decir que este material ya haya sido aplicado a este objeto. Vamos a cerrar aquí el editor de materiales por un momento y vamos a darnos cuenta de que 3D Max por defecto ya le aplica un color a todos los objetos que creemos. En este momento le aplicó este color de aquí y si habilitamos el Edge Faces con F4, nos damos cuenta que es del mismo color, son las aristas, pero no tienen ningún material aplicado y ahora nunca, por favor, en serio, nunca trabajen con, cuando se vaya a crear una escena que ya la tengan completamente terminada, nunca rendericen o hagan un render final con los objetos o las geometrías, con los colores que 3D Max trae. Siempre traten de darle un material, material de estos y si necesitamos un color parecido, si queremos este mismo color, pues buscamos el color, ya vamos a explicar cómo, pero que todos los objetos dentro de la escena siempre tengan un material, nunca los rendericen con el, para hacer un render final, claro está, si quieren hacer un render de prueba no hay ningún problema, pero para un render final nunca rendericen con, con, con lo, con el color que viene o que les da, o que les da 3D Max automáticamente. Bueno, entonces para agregar el material existen dos opciones, una es arrastrar y soltar y vean que ya quedó completamente adherido ese material, pero noten que el color sigue siendo el mismo, eso no tiene ningún tipo de problema, ya que el color que le da 3D Max es uno, que es este y el material es otro. Ahora miren que cambio completamente su color. Vamos a darle control Z por un momento y vamos a ver la otra forma, que la otra forma es dándole clic a este, asignar material a la selección, pero como según esta verra de aquí no tenemos ningún, ningún objeto seleccionado, vamos a seleccionarlo y ahora sí puedo asignar el material a la selección y ya tenemos nuestro primer material asignado a nuestro primer objeto y ahora vamos a empezar a entender los siguientes parámetros, como son este de aquí, que es el Wireframe, voy a correr esto para acá y voy a llevar esto para acá. ¿Qué es el Wire? ¿En qué consiste el Wire? Bueno, vamos a renderizar, vamos a dejarlo aquí, vamos a minimizarlo, vamos a aplicar el Wire, vamos a agrandarlo, perdón, lo copiamos y renderizamos. En eso consiste el Wire. Empieza, renderiza solamente las aristas de la geometría y podemos ver a través de ellas, si generamos una caja por acá, la vamos a poder ver perfectamente, noten la transparencia. También podemos hacer este de aquí, activamos este Faceted y miren lo que pasa, lo deja un poco, empieza a cuadricular o empieza a dejar bastante marcados todas las aristas de la geometría. Esa es otra de las funciones del material y lo más importante, una de las cosas más importantes es esta de aquí, que tiene este candado, este Ambient y este Difuse. Esto vamos a cambiarlo, estos son los colores, esto es para darle color. Por defecto vienen 150, 150, 150. En Red, Green and Blue RGB, que es la paleta de colores que trabaja 3D Max. Entonces podemos ir cambiándolo, podemos llevarlo a un rojo, podemos modificarlo solo desde aquí, desde aquí y también podemos modificarlo desde esta parte. Podemos empezar a jugar con él. Vamos a levantar aquí, llevamos esto a un rojo y llevamos esto a un rojo completamente, renderizamos y ahí lo obtenemos en rojo. Bueno, ese es el material básico, también podemos, tenemos otro que es la opacidad. La opacidad consiste en la transparencia, por así decirlo. Vamos a llevarlo a un 50 y abrimos el render frame, copiamos la ventana y le damos render. Bueno, aquí no notamos mucho la diferencia, así que vamos a crear una caja para ver lo que está ocurriendo. Se empieza a opacar bastante el material, empezamos a poder ver lo que hay detrás de este material. Vamos a llevarlo nuevamente a 100. Y luego tenemos este de aquí, que si nos vamos aquí, sería un poco más el brillo, como pueden ver. Ya es cuestión de jugar con él, aquí ya es demasiado. Aquí podemos irlo reduciendo y aquí tenemos un brillo un poco más definido. Perfecto. Noten que ya está mucho más estilizado este material. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Era solo para mostrarles lo más básico de los materiales, que es simplemente aplicar el material, darle un cierto tipo de color, el color que necesitemos. Eso ha sido todo por el video. Y en el siguiente video vamos a ver cómo podemos colocar texturas, cómo podemos colocar mapas, mapas de bits y diferente tipo de texturas a nuestro material para dar un mejor estilo, para dar una mejor apariencia a nuestras escenas. Y espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye.